Inició este martes la Expo Cintec en el Colegio Técnico Nacional de Engarnación. Estamos muy contentos realmente después de dos años de haber pasado por algo tan difícil que fue la pandemia. Podemos decir que volvemos, que la Expo Cintec de nuevo es una realidad y volvemos a presentar este gran proyecto educativo que es la Expo Cintec. Hay un montón de sorpresas, tenemos muchas autoridades que han confirmado su presencia, autoridades locales, departamentales y puede ser nacionales también, que ya nos dijeron que sí. Tenemos para presentar a toda la ciudadanía en Carnacena 80 proyectos competitivos. Tenemos internacionales, tenemos a la delegación de Brasil, tenemos 6 proyectos nacionales que vienen de la capital, también departamentales, 22, de la institución 51 proyectos que totalizan 81 proyectos competitivos. También decir que 60 proyectos de alumnos del ciclo de educación escolar básica se van a presentar como producto de la feria pedagógica de alumnos de séptimo, octavo y noveno grado. Nuestro proyecto es un portero robótico con inteligencia artificial que guía a las personas a los lugares donde están los profesores, a los pabellones y a los estudiantes nuevos, se pierden cada rato. Entonces nosotros queremos ayudarles a ellos para que se guíen en la institución. ¿Algo muy fundamental esto teniendo en cuenta también el aprendizaje de ustedes? ¿Cómo aprendieron esto teniendo en cuenta también el tiempo, la pandemia, muchos años? Y todo fue esfuerzo de las personas. Nosotros aunque estuvimos en pandemia por casi dos años, pues nos esforzamos, aprendemos y intentamos con todo. ¿Les salta mucho el compromiso de los docentes? Sí, es muy importante ya que gracias a ellos nosotros aprendemos, gracias a su explicación nos facilita a nosotros el aprendimiento. Perseverancia y paciencia por eso. Sí, muchísimo. En total más de 70 proyectos son presentados en el Polideportivo de local Encarnaceno.